Música Entonces, Doña Rosa nos entregó la carta, ya ayer, el Padre Nino así lo certifica, y también los ingenieros, estuvieron aquí, la gente de obras, haciendo levantamiento, y con Dios delante ya los próximos días vamos a estar trabajando aquí, porque hay una decisión del excelentísimo señor presidente, de que todos los dominicanos, no importa donde vivan, tengan energía 24 horas. Hay un compromiso de todos nosotros los dominicanos de pagar el servicio eléctrico, ya lo saben. Música 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 Música